Después de la actualización informativa, ahora vamos al interior del país. Mucha atención, porque un violento torbellino dejó sin techo un inmueble ubicado en jurisdicción de Quiché. Definitivamente, esta es una muestra de que contra la furia natural es incontenible. La magia del cine permite incluso disfrutar de un tornado. Un tornado, sentado en la butaca con la cubeta más grande, nachos, gaseosa y alguna otra chuchadita. Pero si vemos imágenes reales de un fenómeno natural como este, la cosa es distinta. Un tornado es sinónimo de destrucción y no hay fuerza humana capaz de detenerlo. La única opción, definitivamente, es esconderse. Lo bueno de vivir en Guatemala es que nuestra posición geográfica y la cantidad de montañas que nos rodean no permiten que un tornado prospere y avance. Es más, ni siquiera se forman. O bueno, al menos eso pensamos muchos. Prepárese, porque este video captado en Quiché muestra lo contrario. Aunque no tiene la magnitud que alcanzan en otros países, y aunque aquí le decimos remolino, definitivamente esto es un tornado. Algunos patojos jugaban la chamusca cuando fueron sorprendidos por este fenómeno en la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. Algunos parece que no se asustan. Y el que lo graba, pilas, se oculta, pero nunca deja de grabar. Y ojo, porque jamás pierde el objetivo. Muchacho, acá lo esperamos con currículum en mano. Para quienes creen que solo es un remolinito, les tengo noticias. El techo del gimnasio de la CDAG quedó destruido. Sí, lamentablemente sucedió un remolino, ¿verdad? Y nosotros estábamos utilizando las instalaciones para entrenar y ahí está lo que sucedió. La lluvia ha mostrado su furia en Guatemala. Y los reactivos que somos. Los temblores ocurren a diario. Y la sequía viene de la mano con el hambre y la desnutrición. Ojalá no se pongan de moda estos fenómenos, porque en otros países la solución es buscar los sótanos de las viviendas. Y acá, si tenemos piso de cerámica, ya es ganancia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!